Bueno, le damos la bienvenida a quien ya podemos denominar nuestro médico de consulta de cabecera, el doctor Hugo Pisi, médico infectólogo, virólogo de Córdoba Capital. Doctor, bienvenido. ¿Cómo están? El placer de verlos, de escucharlos. Y bueno, y vamos en busca de su consejo, doctor. No sé si ha podido escuchar al intendente general de ESA, un cerrojo muy estricto de la localidad, porque claro, quieren preservar el estado sanitario de la población, no quieren que el virus ingrese. ¿Cómo lo vea esto, doctor? Absolutamente coherente. O sea, fíjese usted de que uno tiene que interpretar de que está luchando con una enfermedad transmisible que está ocasionada por un virus de una contundencia increíble. Yo siempre, cuando la gente empieza a quejarse, o cuando los exalumnos hablan de todo el país, de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el norte hasta el sur, yo le digo, miren a Chile, miren a Brasil, miren a Paraguay. No tienen camas, no tienen hornos crematorios para poder disponer de los cadáveres, tienen que hacer con grandes maquinarias fosas comunes, donde pronto disponen infinidad de cadáveres que ni siquiera saben de quiénes son ni cómo están individualizados. O sea, es una cuestión muy grave. Yo no sé por qué llega un momento que la gente cree que puede solucionar este problema saliendo a la calle. Eso es muy irresponsable, es una actitud muy indolente, y creo que tenemos que volver a cuidarnos porque, lo dijimos, nosotros vamos a flexibilizar. La cuarentena se flexibiliza, pero ante cualquier tropiezo, cualquier llamado de atención, o algo que rompa la cadena epidemiológica, inmediatamente volvemos atrás. Lo está haciendo Buenos Aires, lo está haciendo Córdoba. Evidentemente que hay lugares donde está, es un paraíso, donde no ha pasado nada, Formosa, Catamarca, inclusive localidades pequeñas, pero es muy, diríamos, coherente la actitud de los intendentes cuando quieren preservar la salud de su población. Para usted no alcanza con montar operativos en los accesos a la ciudad de Córdoba, sino que cada intendente debería tomar estas medidas de cerrojo, como estamos viendo en algunas localidades. Absolutamente, mire, yo fui uno de los que defendió cuando en la primera etapa alguien empezó con las máquinas y las puso directamente en las entradas. No sé si usted recuerda eso, Río Segundo, Pilar. Sí, que fue cuestionado por la justicia. Eso fue una manera también de protegerse. Claro. Doctor... Yo creo que hay que ser muy estrictos. ¿Y qué pasa? Hay localidades que la gente que viaje a Córdoba, Córdoba, cuando vuelva, o a otra provincia donde el virus esté circulando, la obligan a hacer cuarentena. O sea, vuelve a la localidad, tiene que avisar y hacer una cuarentena estricta. Está muy bien. Eso está muy bien porque es muy difícil poder desinfectar. Y yo no sé si realmente esa persona, en su actividad cotidiana, cumplió a rajatabla con todas las normativas sanitarias. O sea, puede ser de que vuelva. Fíjese lo que pasó en el mercado norte de la ciudad de Córdoba. O sea, es una cosa impensada, pero son vasos comunicantes. Había venido alguien que pasó de Saldán al italiano, del italiano acá. Este señor va a una población que está en la periferia de Córdoba, en el Gran Córdoba, los cedros, contamina a toda una familia. O sea, el virus es una cuestión muy filtrable. Recuerden ustedes que en la historia de la medicina son virus que están en el cuarto lugar de contaminación. Primero, el que más contamina, sarampión. Segundo, viruela. Tercero, el SARS, que es un coronavirus parecido a este. Y este, el cuarto lugar. Un enfermo contamina tres. Y atentí con esto, ¿eh? Porque no va a ser que ahora, porque la OMS dice que en el aire y demás ya hay algunos que quieren dejar de usar el barbijo o el tapabocas. Es fundamental seguir con el barbijo. Las personas contaminadas están expeliendo el virus y te lo pueden llegar. O sea, dos personas con barbijo bajan el índice de contaminación a 1.5. Una persona sola, 75. Y los dos sueltos, el 100%. O sea, que no vayan a creer ustedes que sale una idea de estas, no va a solucionar el problema. Tenemos que seguir defendiéndonos. Es un enemigo que no falla nunca. Doctor, la cuarentena, como se está desarrollando hasta el día de hoy, se mantiene vigente hasta el 24 de mayo. Hay versiones que hablan de una extensión de la cuarentena. No vamos a dar la fecha porque son versiones. Pero según su visión como especialista, ¿qué debería pasar después del 24 de mayo? Particularmente en Córdoba y en el resto de la provincia. Porque hay lugares, como usted decía, pequeños pueblos que no han registrado nunca un caso. Que han sido zonas blancas siempre, que han hecho todo lo posible por mantenerse como zonas blancas y que al coronavirus lo vieron nada más que por televisión. ¿Qué debería pasar en esas localidades? Yo creo que tiene que seguir cuidándose como hasta ahora. Hay poblaciones que inmersan, inclusive en una zona de Dengue, hay un pueblo del departamento de Río Primero, La Para, que no tiene absolutamente nada de nada. Pero eso es por cómo se han manejado los intendentes. Por eso un intendente como el que me precedió, que dijo cómo debe cuidar al pueblo, me parece perfecto. O sea, hay que entender que es una cuarentena por algo desconocido que mata. Miren Europa si no quieren mirar a Chile. Miren Europa si no quieren mirar a Brasil. Es una situación muy delicada. O sea, tenemos que tomar conciencia, tenemos que ser responsables. Mire, yo creo y estoy convencido de que si todos hubiesen sido responsables y hubieran seguido todas las normas, lo del mercado norte no hubiera pasado. Doctor, y una consulta de la casa, ya que lo hemos tomado como médico asesor. En Río Cuarto no hay circulación de virus. Deberían ser más estrictos. Hay mucha circulación de gente que por cuestiones laborales va a Córdoba o de Córdoba vuelve a Río Cuarto. ¿La cuarentena obligatoria para esas personas debería tratarse, doctor? Mire, yo le cuento esto, Vanina. En este momento Córdoba está muy estricta. O sea, inclusive han anulado una gran infinidad de puentes. O sea, que entrar a Córdoba hoy es complicado. Salir de Córdoba hoy es complicado. Y así como el intendente que habló antes que yo dijo que suspendieron infinidad de permisos, acá también sucedió lo mismo. Estamos defendiéndonos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy estrictos con esto. El que viaja, el que vuelve y demás. Porque ya miren ustedes lo que ha pasado. Esos famosos vasos comunicantes de las enfermedades transmisibles de lo que ha pasado en Córdoba. Córdoba era impensable. Si no hubiese sido por el italiano, si no hubiese sido por Saldán, si no hubiese sido por el mercado, en este momento estaríamos como zona blanca. Hay que cuidar lo que uno tiene. Hay que usar toda esa sagacidad de toda esta gente, de todos estos políticos, que hay algunos que lo entienden y otros que no lo entienden. Hay que priorizar la vida y dejar que esperen las cuestiones económicas y psicológicas. En este momento es la salud. No tenemos otra perspectiva que eso. Si no, nos va a ir muy mal. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Un placer y además muy honrado porque usted me ha nombrado asesor del programa. Claro, médico de cabecera, de consulta. Gracias, doctor. Que tenga linda tarde. Hasta pronto. Que anden muy bien. Adiós. Hasta luego.